El Albacete Balompié ya tiene a sus nuevos cuatro capitanes de la temporada 2016-2017 y como era de esperar, Adri, el único superviviente de la pasada temporada, será quien lleve la voz cantante en el vestuario. Bueno, pues hemos salido como capitanes Carlos Delgado, Álvaro Arroyo, Manu Miquel y yo. Bueno, en principio yo seré el primer capitán, luego Carlos Delgado, Manu Miquel y Álvaro Arroyo. Esas han sido las cuatro posiciones. El año pasado Adri no pudo disfrutar de muchos minutos con el primer equipo, pero confía en que esta temporada cambie su situación con Aida. Bueno, va a ser complicado, siempre es difícil y además este año, como bien has dicho, hay muy buena competencia en todas las posiciones. En la mía, por supuesto que sí, ya veremos si entro en los once habitualmente o no, pero bueno, eso es decisión del míster y la que ataré bienvenida sea estar en el once y si no, pues también. Adri asegura que esta temporada hay mucha competencia en todas las posiciones, algo que tal vez se echó de menos en el curso anterior. Yo creo que la clave de este año es que hay una plantilla con mucha competencia, como acabo de decir, en todas las posiciones, con jugadores de mucha calidad, de mucho nivel, en todos los puestos. Si os fijáis en cada posición hay dos o tres jugadores de mucha calidad. Entonces, pues será más sencillo para todos y me imagino que para el míster, pues ir rotando, ir cambiando. Por otra parte, el central se ha referido al primer rival liguero, el Zamudio. Sí, bueno, el año pasado siempre comentábamos que la segunda era una división muy competida, que cualquier equipo te podía hacer daño y quizá, si cabe, la segunda vez es más complicada aún y hay mucha competitividad entre todos los equipos y, como bien dices, el Zamudio pues igual no tenga nombre como otros equipos de la categoría, pero sí que sabemos que es un equipo muy aguerrido, que va a ser complicado sacar los tres puntos y, si nada, pues intentaremos informarnos lo máximo posible y poder ganar el domingo, claro. En otro orden de cosas, la contratación de Iván Cifuentes por el Valencia-Mestalla podría quedar cerrada esta misma tarde. Cifuentes firmará por dos temporadas con el filial valencianista. Gracias.